y ahí está parece bueno el principal punto de la reunión de hoy es presentar el proyecto de la unidad voy a sacar mejor la sala de espera porque todavía está llegando gente ya bueno entonces como estaba diciendo el principal punto para hoy es que revisemos el proyecto de la unidad la tarea de la unidad vamos a ver el enunciado las instrucciones, les quiero mostrar un poco el código también para resaltar que son las partes que ustedes tienen que desarrollar luego yo creo que igual eso nos va a dejar harto tiempo para que conversemos un poco de la última materia de teoría de la información de la prueba también que es el que es la próxima semana que es el martes de hecho a ver calendario martes bueno me acuerdo que varios compañeros me estaban pidiendo si podía modificar las lecciones para que se puedan tomar de nuevo yo hice varios cambios no sé si ahora ya por ejemplo se meten a la elección y les da la opción de empezar de nuevo o todavía eso no está funcionando si ahora funciona el otro día ya excelente ya bueno muchas gracias si caché que había una opción rara como que ya estaba todo puesto excepto una que era de las calificaciones que yo no la había pescado porque como estas cosas o sea yo no les había puesto que se guarde una nota pero parece que igual había que activarla así que ahí quedó para que se pueda retomar todas las veces que uno quiera bueno lo otro es que subí el programa también ya vamos entonces a la tarea trabajo práctico entonces el trabajo práctico es como una una especie de simulacro de de un caso de un caso real donde está la CONAF que que es la Corporación Nacional Forestal que quiere desarrollar un plan para detectar incendios y para eso pone una cámara de vigilancia en las torres del país y y el objetivo es desarrollar un 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 programa un programa transmisor que recibe los frames de la cámara y los los codifica y los envía a un segundo sistema receptor que tiene que hacer la operación inversa o sea decodificar el el diccionario y y de transformar la 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 imagen para obtener o sea los datos para obtener la imagen ya las imágenes de la cámara y hay dos problemáticas que además tienen que solucionarse una es que las imágenes tienen ruido entonces hay un primer paso antes de transmitir que es eliminar el ruido y ahí vamos a mostrar lo vamos a ver cuando corramos el el ejemplo y además que obviamente esto es simulado pero el el caso es que entre el transmisor y receptor vamos a considerar algunos casos de particulares de de un ancho de banda que es limitado y en base a eso entonces ustedes tienen que hacer el diseño de su programa y la calibración de sus parámetros por ejemplo un parámetro que que depende mucho si si yo les digo que el ancho de banda es tan es tal y que la tasa de frames es tal entonces en base a eso ustedes pueden definir el el factor de compresión o sea cuánta cuantización se necesita por ejemplo eso es una de las cosas que en las que va a influir bueno después pueden leer en más detalle esta parte la parte más como de motivación el encargo en sí es primero analizar identificar los tipos de ruido que afectan a la imagen diseñar con eso un algoritmo para hacer denoising o sea para filtrar estos efectos luego diseñar el el transmisor y el receptor ya yo les doy como una arquitectura una especie de esqueleto que ustedes tienen que completar para eso tienen que definir las fases de transformación que van a usar cuantización codificación definir me refiero a qué algoritmo se van a usar en cada uno de estos bloques la codificación de canal en este caso la vamos vamos a omitir o sea si ustedes quieren agregarla bien eso obviamente sería sería bonificado pero pero lo mínimo que se pide es que implemente el bloque de transformación cuantización y codificación de fuentes y para el bloque de codificación de fuentes se tiene que usar un codificador de largo de palabra variable ya esas son como las restricciones por supuesto todas sus decisiones tienen que justificarse tanto en cuál algoritmo y cuáles parámetros utilizar una vez que tengan esto diseñado entonces quiero que evalúen el desempeño en base al error de distorsión es decir la diferencia en calidad de la imagen antes de ser transmitida pero una vez por supuesto limpiada del ruido que vamos a ver cuando veamos la demostración del ruido que tiene entonces la imagen filtrada pero antes de ser transmitida y la imagen que decodifican al otro lado cuál es el error de distorsión entre eso que si obviamente si hay una fase de cuantización va a haber un cierto error y el peso también entonces quiero que evalúen en términos del error de distorsión o sea que significa que es algo que es un error que crece en función de cuánto cuantizan y del peso que obviamente mientras más cuantizan menor va a ser el peso y tienen que considerar entonces tres posibles escenarios ya una tasa un ancho de banda hipotético de 500 kilobits un megabit y cinco megabit la idea es tratar de encontrar el compromiso de tasa de compresión y de cuantización por supuesto que permita enviar estos datos en tiempo real o sea que por el otro lado la persona pueda ver el video como si estuviera en la cámara ya eso entonces con términos del encargo aquí yo les dejo algunas instrucciones generales pero primero antes de ver estas instrucciones que tienen que ver con cómo se van a conformar los grupos lo que tienen que entregar y lo que tienen que modificar les voy a mostrar el código que no es esto esto de aquí están viendo mi sistema de archivos cierto sí sí ya bueno entonces en el cibeduc ustedes van a bajar un zip que es igualito este de acá y que tiene básicamente todos estos archivos que es un video mp4 que lo voy a correr eso sí creo que ya eso es suficiente una grabación real en torres del paine de un sitio donde se está construyendo una torre que de verdad va a ser esto bueno eso era el año pasado tal vez la torre ahora ya está construida es un video de 30 segundos que es el que vamos a usar como para simular nuestra cámara que está que está verificando el parque para ver encontrar si hay algún incendio después después hay cuatro archivos .py camera .py mycodec .py receiver y transmitter .py y ahora vamos a ver lo que hay en cada uno voy a partir voy a partir voy a partir por el el que el más fome que es cámara que cámara es simplemente un código que toma este video mp4 y genera frames de uno por uno es un iterador entonces este camera .py ustedes no tienen que modificarlo porque ya está listo solamente tienen que ocuparlo mycodec es donde yo quiero que ustedes implementen estas funciones de noise code y decode ya tienen que básicamente acá completar con todas las rutinas que van a limpiar la imagen obviamente ustedes pueden hacer su propia librería su propio módulo llamarlo importarlo aquí entonces ahí ustedes tienen total libertad si la completan aquí mismo si lo hacen otro módulo y lo llaman etc entonces de noise es la función que ustedes tienen que implementar para eliminar el ruido de la imagen que ya vamos a ver cuál es cuál es el ruido code es lo que va a ser el transmisor o sea tienen que implementar la base de transformación cuantización y codificación de fuente como dije la codificación de canal es opcional no es mandatoria y decode es justamente lo 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 que hace el receptor es decir tomar el mensaje y convertirlo en un frame por supuesto para eso necesita decodificar para eso se necesita el diccionario entonces ustedes tienen que enviar el tienen que enviar tanto el frame codificado como el diccionario la matriz Q para la cuantización y finalmente la transformación inversa entonces si esta fuera por ejemplo transformada discreta coseno esta sería la transformada inversa discreta coseno si esta fuera Fourier esta sería transformada inversa de Fourier esto es entonces lo que principalmente tienen que completar después transmitter y receiver obviamente ustedes también los pueden modificar pero aquí en realidad esto es como más la lógica de como de alto nivel entonces para simular un canal de comunicación vamos a hacer estos están estos dos scripts que se comunican uno con el otro estoy usando un paquete de Python que se llama 0MQ que es muy fácil de utilizar una cola de mensajería muy sencilla entonces se fijan voy a partir con el receiver que es el que parte primero el receiver crea un contexto en el puerto 5555 obviamente eso es modificable y se queda esperando un mensaje ya entonces una vez que se recibe el mensaje el mensaje se le aplica la función decode para obtener un frame una vez que se obtiene el frame se levanta entonces una ventana de open cv donde se muestra el frame aquí bueno hay 10 milisegundos que pasan y la ventana se cierra o sea perdón no es que se cierre pero el programa continúa y le envía de vuelta al transmisor un mensaje un string diciendo que está listo para recibir la silla entonces esto es lo que hace el receiver se queda esperando entonces mientras el transmisor no le envíe nada no va a hacer nada por otro lado el transmisor también usa ZMQ abre un contexto se conecta al mismo puerto crea el objeto camera reader que es el que vimos primero que básicamente toma el video aquí hay alguna información relevante que a ustedes les puede servir por ejemplo el tamaño del video en ancho y alto los frames por segundo del video y luego lo usa como un iterador y le va sacando frame por frame entonces primero le saca el ruido luego lo codifica como un mensaje y luego lo envía y luego de enviar se queda esperando ese mensaje ready que el receiver le envía cuando obtiene el mensaje lo decodifica y hace todo su proceso para luego hacer esto mismo hasta que se acaban todos los frames del video vamos a correr esto entonces yo tengo aquí dos terminales como dije voy a correr primero el receiver y ahí se queda simplemente esperando y ahora voy a correr el transmitter y lo que se debería ver es que se levanta una ventana de OpenCV donde el receiver está recibiendo los frames porque si se fijan yo lo que estoy haciendo en este como demo es que code denoise toma el frame y devuelve el mismo frame y code toma el frame y devuelve el mismo frame entonces básicamente estoy mandando el frame completo sin comprimir ya como un como un arreglo de NumPy y decode simplemente convierte convierte el string que viene de 0mq de vuelta a un a un ndarray y lo muestra ustedes por supuesto cuando codifiquen lo que van a tener que enviar es un string porque van a tener el string que corresponde a la codificación a la codificación de largo variable por ejemplo el string que te devuelve la codificación de Huffman después si tenemos tiempo podríamos revisar de nuevo esa parte con el texto del Quijote que estaba en el libro del curso entonces ustedes envían un string y aquí el string lo tienen que decodificar para convertirlo en un frame ya entonces lo que vamos a ver ahora es esto que está aquí súper trivial que envía envía el frame como digamos sin comprimir completo obviamente eso es súper ineficiente entonces yo les estoy pidiendo a ustedes que encuentren una manera de enviar estos frames que sea más eficiente que no sea enviar el dato el dato completo como lo que estoy haciendo acá entonces habiendo dicho eso voy a ejecutar el transmitter que era lo que faltaba y ahí apareció ahí se ve entonces la secuencia de video que se fijan es el video yo les comenté que estaba contaminado este video entonces ustedes tienen que tal vez no se ve tan bien en mi pantalla pero tienen que correrlo ustedes analizar el video ver cuáles cuáles son los ruidos que lo están afectando para proponer filtros o sea el hint es que son dos tipos de ruido cada uno tiene una forma como bien específica de eliminarlo ya y que se pueden aplicar como uno primero y el otro después fácilmente vamos a trabajar también lo otro que no dije vamos a trabajar todo en escala de grises para simplificar ya entonces el video está en escala de grises contaminado con ruido y ustedes lo primero que tienen que hacer es eliminar el ruido y luego aplicar los bloques de transformación cuantización y codificación de fuente que ustedes estimen conveniente y ahí bueno ahí terminó esto lo podemos cerrar 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 ya voy a volver al pdf ahora que vimos los códigos las instrucciones generales son implementar las funciones denoise code y decode que están en mycode .py obviamente no es válido usar un codificador que ya exista o sea no quiero que bajen una librería que comprima a jpeg y después ustedes digan llamar a la función jpeg y ya se acabó todo yo quiero que ustedes implementen por eso lo decía explícitamente que quiero que ustedes implementen los bloques de transformación cuantización y codificación la librería que se usa para simular la transmisión es 0mq zmq aquí está lo que yo acabo de mostrar que primero se ejecuta receiver.py y luego transmitter.py no manipule el archivo camera.py porque aquí no hay nada que hacer de hecho este es solamente el que toma el video y envía y construye un iterable para los frames pero todos los demás pueden ser modificados me refiero a receiver transmitter y my codec van a tener que modificarlo esto obviamente porque tienen que implementar sus funciones y esto es porque seguramente van a tener que poner aquí rutinas para poder medir por ejemplo el error de cuantización el error de cuantización el error o sea la tasa de compresión etcétera revise referencias obviamente tienen que ver la literatura se va a premiar la creatividad si toman lo que vimos en el curso y lo implementan todo textualmente ok pero yo preferiría que de hecho premiaría una solución creativa que tal vez no es tan perfecta los grupos este trabajo es en grupo se va a trabajar en grupos de máximo tres luego las cosas más generales bueno lo que siempre les pido ser leal ser honestos no copien para eso el trabajo en grupo de tres administren bien el tiempo la próxima semana recuerden como dije antes no tenemos clases no tenemos sesiones ni síncronas ni asíncronas solamente tenemos la prueba entonces ese tiempo administrenlo bien se puede hacer de a uno sí se puede hacer de a uno pero igual va a ser harta pega para uno entonces sería como bajo tu propio bajo tu propia responsabilidad respecto a las evaluaciones informar los integrantes del grupo necesito para poder ponerlo en el sistema para poner las notas por grupo necesito que me informen y aquí le puse a más tardar el próximo viernes me digan que me mande uno uno del grupo me mande un mensaje ya sea por el slacker o correo electrónico diciéndome perdón que va a ser va a trabajar con tal y tal de personas para poder crear los grupos en CIBEDU con tiempo la entrega va a ser a través de CIBEDU el plazo de entrega es el 30 de abril o sea el próximo viernes es 23 y luego de eso es el 30 si hay algún atraso por cualquier razón tiene que haber alguna justificación formal y solamente una entrega por grupo por eso es que necesito que me den los grupos para yo formarlos en CIBEDU la entrega es un SIP que tiene que tener lo siguiente un informe ya que es un informe típico autocontenido con introducción revisión metodología sus resultados análisis y conclusiones que no debe superar las 10 planas ya bueno hay algunas otras instrucciones que se tienen que entregar en PDF por favor nada de Word ni otro formato raro se debe citar usando formato y triple aquí hay ejemplos aquí abajo revisen su ortografía revisen su redacción no me envíen un informe que no han leído porque está muy feo yo tampoco lo voy a leer entonces el informe una presentación en video también no vamos a tener una sesión antes en la presencialidad teníamos una sesión donde los estudiantes presentaban su trabajo yo encuentro que remoto tener presentaciones por grupo es demasiado agotador para todos entonces lo que yo quiero es que ustedes se graben hagan una exposición de no más de 10 minutos ahí ustedes se organizan en sentido de quién presenta qué lo mínimo que tiene que tener la presentación es que tiene que hablar del diseño su implementación cualquier consideración especial o particular y el análisis de sus resultados por supuesto comentarios también apreciaciones sobre que sobre la 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 digamos el proceso del del proyecto también son bienvenidas entonces la exposición esta exposición de 10 minutos se graba ahí ustedes ven qué herramientas ocupan hay herramientas libres para grabar la pantalla hay montones seguro que ustedes conocen mucho 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 más que yo el discord o twitch qué sé yo donde se pueden conectar los tres y hacer una especie de streaming y por último el código fuente por favor todos los códigos necesarios para reproducir su tarea para que yo después pueda hacer python receiver python transmitter todo lo necesario adjuntado ya si no es reproducible estamos mal ya voy a ver el chat dice profe podemos hacer preguntas por slack ah no nada o sea sí si pueden hacer preguntas por slack puede ser por correo por slack incluso puede ser por cibeduct también así que lo que más le acomode profe se puede a cuatro no cuatro cuatro es como demasiado especialmente si hay gente que está diciendo que va a trabajar de a uno ya así que máximo tres puede trabajar de uno puede trabajar de dos puede trabajar de tres de hecho la dificultad y la cantidad de trabajo está pensado como para tres así que cuatro ya sería como va a pasar que el cuarto el cuarto no va a ser nada o bueno tal vez no pero sería injusto para los que trabajan tres eso con respecto a lo que tiene que ver con el proyecto no sé si hay dudas preguntas o pasamos a hablar de la teoría de la información no ya bueno seguimos entonces comentar nomás que el proyecto aparece ahora está aquí en Cibedu van a se debería poder descargar el enunciado de todos los códigos y el enunciado de este mismo Cib que está aquí claro ahí está el Cib con los códigos y el PDF que yo acabo de mostrar entonces por favor de aquí al 23 enviarme los integrantes de cada grupo o si van si van a trabajar solo que me avisen también para poder formar los grupos en Cibedu vamos entonces a discutir un poco sobre la lección las lecciones asíncronas de esta semana que además era el último tema de esta unidad que es teoría de la información donde está enfocado en dos cosas codificación de fuente y codificación de canal donde ahí se vieron algunas herramientas distintas por supuesto codificación de fuente vimos lo que era lo que era la cantidad de información la entropía estas métricas básicas de teoría de la información propuestas por Cloud Channel hace ya más de 50 años y que hasta el día de hoy se siguen usando básicamente con la con el con la motivación de crear codificadores de largo de palabra variable todo esto en este en este esquema de compresión donde queremos transmitir información obviamente los anchos de banda son limitados y tenemos que desperdiciar lo menos posible y ahí es donde entra la compresión que puede ser con pérdidas o sin pérdidas o sea uno al principio podría decir ah bueno yo comprimo siempre pierdo algo no necesariamente hay muchas propiedades de los datos que se pueden explotar para comprimirlos considerablemente y sin incurrir en pérdidas como por ejemplo los patrones de repetibilidad o redundancia que tienen los datos ya que eso es algo que que se discutió harto en las lecciones de esta semana en el cuadernillo 8 bueno aquí ya no puedo hablar de cuadernillos porque en realidad esto lo veíamos en función de los libros este no este no me equivoqué me equivoqué ahí sí y entonces en el primero el primer el primer la primera página de este de esta parte hablamos de algunos conceptos como más de alto nivel de qué es lo que es la compresión y se habló de la redundancia con el ejemplo de este algoritmo JPEG sumamente conocido que no creo que haya alguien aquí que no se haya topado con un archivo JPEG con todas sus etapas ¿ya? JPEG por ejemplo explota explota la redundancia que hay en las imágenes porque un pixel el color de un pixel se parece mucho al de su vecino entonces podemos podemos comprimir sin perder prácticamente nada explotando esa redundancia en el caso de texto también pasa lo mismo que es lo que vuelvo aquí entonces este es el teoría de la información parte 1 codificación de fuente donde está este famoso texto un extracto del Quijote ¿ya? que tiene 3.029 caracteres y que si yo usara un un diccionario como de de largo fijo considerando que tenemos 27 letras en el alfabeto y que estoy ignorando todos los puntos las comas etcétera considerando solo las letras si yo usara un ancho fijo necesitaría 5 bits al menos porque ahí tengo 32 posibilidades tenemos que superar tenemos que tener más de 27 pero lo que hay que notar es lo que viene aquí enseguida es que algunos algunas letras ocurren más frecuentemente que otras entonces letras como las vocales aquí simplemente estoy usando el objeto contador que es como el histograma que viene incluido con Python la A la E la O después la S la N la L y después ya por aquí abajo algunas letras con tilde letras mayúsculas por aquí está la Z entonces se fijan la probabilidad de aparición de una vocal es mucho más alta que la de las consonantes menos utilizadas como la Z y eso lo podríamos explotar porque si la A aparece mucho entonces nosotros deberíamos usar un código cortito para esa letra y eso podemos entonces hacer como un trade-off con estos códigos de largo de palabra variable que lo que hacen obviamente no es no es magia no hay una ganada como de la nada lo que hacen es a los textos o las letras en este caso más frecuentes usar un código corto pero por supuesto significa que a las otras letras más infrecuentes hay que usar un código largo el tema es que como la A aparece mucho más entonces igual ganamos haciendo eso estamos explotando con esto la redundancia natural que hay en la información de texto al igual como la transformada de Fourier y la transformada coseno explotan la redundancia natural que hay en las imágenes porque en el dominio de la frecuencia las imágenes son más sparse que en el dominio de la imagen o el dominio original por esto que dije antes de que un pixel vecino tiene mucha similitud con su vecindario entonces hay dos formas dos tipos de datos distintos donde en ambos existe redundancia y en el audio que otro tipo de datos también las señales de audio también tienen redundancia el audio tiene mucha correlación al final ese es el 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 tema siempre donde exista correlación donde la entropía sea baja podemos hacer una compresión sin pérdidas que nos dé ganancia ganancia en el sentido de que podemos representarla de una forma que pese menos si nuestros datos no tienen correlación alguna y son completamente uniformes y su entropía es muy alta son completamente desordenados y no hay ninguna correlación o redundancia que podamos explotar entonces ahí prácticamente no vamos a poder comprimir nada ya entonces el famoso texto aquí está un ejemplo muy muy sencillo para empezar a ah sí sí yo tengo una duda siempre he tenido esa duda ¿qué pasa si estamos comprimiendo por ejemplo el texto que puso arriba en Python por ejemplo si la la letra nos da codificada de tres bits por ejemplo o de dos nosotros cuando codifiquemos todo ese texto lo vamos a guardar como una lista de booleanos como para para simular el bit uno cero como verdadero y falso o lo vamos a dejar como string o sea tú tienes varias formas de hacerlo el string yo creo que es lo más lo más simple como para no para que para que no calentarnos tanto la cabeza y el string de hecho es como súper cercano porque en el sentido de que cada carácter es como del tamaño de no nada que ver lo que iba a decir el string en Python se puede escribir como binario hay un si tú lo prefijas con una v larga entonces ahí puedes convertir un string a binario esa es una opción y también en Python hay un objeto que se llama byte array que tú le das un string y te da un arreglo de bytes o sea toma tú le das por ejemplo 8 bits 0 y 1 y te devuelve un byte entonces hay varias maneras de hacerlo de hecho yo creo que abajo muestro una pero es como trabajando con el string directamente directamente y para mí en la tarea que trabajen con el string también sería suficiente porque de hecho el ZMQ lo que espera es que tú le des o sea le puedes dar puedes transmitir muchos tipos de datos pero lo más fácil es trabajar con el string y el string a esto me refiero con ponerle esta B larga adelante si el string tú le pones esto entonces se convierte en un byte array se va como bytes no se va como letras entonces ustedes podrían hacer eso mismo y para más detalles estoy casi seguro que el objeto este se llama byte array y que es de la standard library claro entonces esto esto serviría si tú quieres escribir escribir un arreglo de bytes tienes esas dos opciones vale prefiero ya entonces está este ejemplo de las dos fuentes que relacionaba o que presentaba el tema de la cantidad de la información y la entropía y ahí se da a entender entonces que mientras más iguales son las probabilidades significa que menos predecible es mi fuente entonces mayor entropía tiene el que relaciona con lo que estábamos diciendo antes que si yo tengo alta correlación o alta redundancia significa que mi fuente es predecible ya tiene alta predictibilidad y por ende su entropía su entropía va a ser baja si todos los píxeles de mi imagen fueran como aleatorios entonces ahí sería muy difícil de comprimir ya vamos al ejemplo del Quijote bueno el ejemplo de la compresión del Quijote era con el algoritmo de Huffman que aquí se muestra entonces es como un evento con una mayor probabilidad puede terminar con una codificación binaria más corta que los eventos que tienen menor probabilidad de ocurrencia es lo mismo que entonces lo que estábamos diciendo con las letras entonces este podría ser la A y este podría ser la Z por decir algo ya en base a este árbol binario y yo les dije aquí un ejemplo de cómo construir este árbol entonces este árbol que también se llama de endograma yo lo estoy construyendo acá en función del conteo del texto entonces tengo el texto el counter me da la probabilidad de ocurrencia me da este diccionario que tiene los símbolos y las frecuencias frecuencias se refiere a cuántas veces ocurre y la frecuencia dividido todas las letras del texto es entonces la probabilidad y aquí entonces se está construyendo el árbol prefijo agregándole un 1 o un 0 si yo corro esto entonces me va a decir bueno aquí estoy usando todos los caracteres no solamente los caracteres del del ¿cómo se llama? de las letras estoy usando todos los caracteres que hay que hay en ese texto que aparecen entonces las puntuaciones que fijan todos estos aparecen como con el new line por ejemplo entre paréntesis que tienen códigos binarios bastante largos porque se ocupan poco el espacio es un es un carácter que aparece muchas veces entonces tiene un código bastante corto al igual que la letra A que aparece muchas veces 3 3 bits la E tiene 3 bits la S tiene 4 por ejemplo y la X que es extraño tiene 4 8 12 creo si conté bien 12 y luego entonces aquí lo que construí es el dendograma entonces yo lo que necesito hacer ahora es codificar y para codificar lo que tengo que hacer como este código prefijo es sin ambigüedad ya entonces yo puedo ir leyéndolo y reemplazando lo que leo con la tira correspondiente que es lo que estoy haciendo acá entonces tengo un string vacío que es el texto el nuevo texto y voy letra letra y lo que hago es reemplazarlo simplemente por su codificación en el dendograma como el dendograma está construido como un diccionario lo puedo llamar directamente y eso me va a dar la tira binaria y eso me va a dar un string super largo con puro 1 y 0 y aquí está la de hecho se me había olvidado que aquí está justamente el uso del del byte array el el para para usar el byte array o sea un byte o sea cada uno de estas letritas es un bit no es un byte entonces para construir un byte yo tengo que pasarle 8 de estas letritas un 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 char un carácter usualmente pesa un byte y aquí yo tengo un string entonces cada uno de estos pesa un byte si yo lo envío como si lo envía directamente como string entonces para usar byte array para crear un byte a partir de un string yo tendría que darle estos estos 8 primero se los tengo que dar de 8 en 8 entonces ahí está creo el byte array y lo voy llenando y lo lleno con una lista con append entonces voy tomando el texto y con este range yo los estoy sacando de 8 en 8 ya entonces los saco de 8 en 8 y y lo agrego a mi byte array y ahí voy a tener una representación una representación en bytes de hecho si yo leo esta cosa tiene esta se ve así en hexadecimal y eso yo lo puedo escribir en disco porque yo aquí lo que quería hacer era ver que tan pesado resultaba entonces que estoy haciendo acá estoy creando un archivo que se llama quijotecomprimido.bin ya lo estoy creando con permiso de escritura y estoy diciendo además que va a ser un archivo binario para eso es esa B lo primero que agrego es el header obviamente si yo necesito decodificar necesito este diccionario si envío solo el mensaje sin el diccionario va a ser muy difícil decodificar entonces lo primero que yo hago es escribir en este archivo el dendograma ya el diccionario luego le agrego pero como texto un salto de línea esto es solamente utilitario para que después cuando yo lo lea al otro lado sepa que en la primera línea está el dendograma y que en la segunda línea está el texto solamente por por la utilidad y después vuelvo a agregarle el a es de append o sea de abrir el archivo y agregarle algo al final pero luego vuelvo a agregarle diciéndole que es un binario y le mando los bytes ya del byte array y después estoy usando esta instrucción de sistema para medir cuanto pesa que es 2446 bytes y este script era lo que les quería mostrar porque aquí se dice estaba indicado que el script quijote recuperado punto pi hace el proceso inverso eso no estaba en el libro pero ustedes tendrían que haber visto este archivo que estaba en el repositorio entonces aprovechemos de revisarlo para los que no lo vieron que es este de aquí entonces yo abro el archivo quijote comprimido como lectura esa es la R y como B que es binario obtengo el dendograma que está en la primera línea y después el texto que son todas las otras líneas que siguen ya y lo que voy haciendo aquí entonces es es primero construir el dendograma inverso o sea yo tenía un dendograma que dado un símbolo me daba un código ahora yo necesito como un diccionario al revés pues necesito un diccionario que me dé el código y que con eso y que con eso me devuelve el símbolo entonces lo que está aquí arriba era simplemente leer el dendograma que después se convierte en un dendograma inverso dando vuelta el diccionario y la segunda parte es convertir la representación binaria de vuelta a un string que yo pueda consultarlo con el diccionario eso es lo que está haciendo esto que está acá y luego es simplemente recorrer el texto codificado que ya lo volví a convertir en string e ir usando el dendograma inverso para volver a reescribirlo yo puedo correr todo esto en mi terminal interactivo ahí está entonces el primer print es el texto es el texto codificado pero que ya no está en esa representación de byte sino que volvió a convertirse en un string puede que haya maneras más directas de hacer esto sin necesidad de pasar por el string por supuesto pero esto es como lo más sencillo que se me ocurrió como para que poder ir viendo como paso a paso que es lo que pasa el diccionario inverso que se fijan es un diccionario pero que ahora tiene el código al lado izquierdo el código es la llave y la letra o el signo etcétera es el resultado y aquí está el mensaje decodificado ese es el último print en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme etcétera ese era el ejemplo que estaba como escondido aquí en el libro bueno y este cuadernillo terminaba con algunos aspectos teóricos de el teorema de codificación de fuentes de Shannon que nos dice que finalmente que cuál es nuestro límite de compresión que tiene que ver con la entropía y un comentario sobre algoritmos de compresión para video que les recomiendo que le echen un vistazo ahora considerando la tarea porque esto obviamente es pensando esto lo puse aquí pensando en la tarea donde ustedes justamente están comprimiendo video y la compresión de video uno tiene que pensarla claro son imágenes yo podría comprimir imagen a imagen y aprovechar la redundancia que tiene una imagen pero entre frame y frame también hay redundancia en muchas partes de la imagen típicamente en un video hay muchas partes de la imagen que no se mueven mucho o que se mueven pero muy poco ya que cambian poco entonces ese es el como el espíritu de estos compresiones que se llaman interframe ya que que no codifican frame por frame como si fueran independientes sino que codifican solamente lo que cambió ya del con respecto a un frame a un keyframe eh y eso obviamente es mucha menos información eh y aquí bueno se habla de la extensión del algoritmo JPEG para video que es el famoso motion JPEG y sus variantes más eh más modernas o sea esto es toda esa una familia que llega hasta los famosos mp4 que hoy en día son como el mejor algoritmo tal vez para comprimir video entonces está esto la noción de lo que es codificación intraframe o interframe eh y todos los pasos porque ya el un tema aquí es bueno como hago esta codificación interframe cada cuanto mando un keyframe cada cuanto mando un una una delta una diferencia y así es por ejemplo como lo hace el mp1 que que manda un un frame eh divide básicamente los frames los categoriza como i p y b y el frame completo es lo que yo llamo keyframe ya el i y después se mandan eh se mandan solamente diferencias ya y tiene además estos frames como p que son eh predichos ya eh predichos en base a las diferencias y al i eso entonces para que le echen un vistazo de nuevo más detalle a esta parte de la comprensión de la comprensión de video esto es algo esta parte de los algoritmos de comprensión de video yo no lo no está considerado para preguntarlo en la prueba eh ya no hay ninguna pregunta eh con respecto a esto de motion jpeg o mp4 o mp pero aprovecho de resaltar que 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 lo revisen porque les puede servir para sus diseños o sus implementaciones en la tarea eso era eso era más que nada lo que quería que conversáramos no sé si hay alguna pregunta de la materia del proyecto de la prueba creo creo que esto ya lo había dicho la sesión pasada que la prueba como voy a mostrarle el Cibeduc o sea la prueba está en Cibeduc se va a abrir el día 20 como a las 8 de la mañana y va a estar abierta todo el día de 8 a 23 de 8 a 23 59 y en el momento que ustedes se conecten van a tener dos horas para desarrollarlo van a ver todas las preguntas como no hacer como los 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 partes del cuestionario formativo que veían una pregunta la contestaban y pasaban a la siguiente que van a ver todas las preguntas para que puedan para que puedan rápidamente escoger con cuál partir de forma más simple eso pensé que era mejor eso entonces procurar para la prueba procurar el espacio y me refiero como espacio físico y espacio temporal de dos horas para poder desarrollarla y que es a través de Cibedug así que si alguien tuviera tal vez un problema de internet o algo así por eso es que se deja para que esté todo el día abierto ¿ya? ahora cualquier problema que tengan al respecto tiene que ser con el día de la prueba tal vez ese día por alguna razón ABC o Mertivo no van a tener internet por favor avisar por los canales oficiales ¿Rufe? ¿sí? ¿la prueba va a ser de preguntas abiertas? ¿va a haber que desarrollar código y cosas así? ¿cómo va a ser? no no va a ser de código no van a haber preguntas de programación van a haber preguntas de desarrollo o sea algún concepto que ustedes tienen que describir van a haber algunos ejercicios también matemáticos que ustedes van a tener que desarrollar y dar la respuesta y eso principalmente no van a haber preguntas no van a haber nada de Python nada de programación ok y por supuesto el material del curso me refiero al libro todo todo eso se puede ocupar yo no tengo forma de decirles que no ocupen eso o probar que no lo ocupan así que mejor que la prueba sea con material no ahora obviamente no dejen para última hora el estudio porque el momento de la prueba a las dos horas pasan rápido y si están ahí buscando la materia no van a alcanzar a terminarla a ver el chat aquí una pero no es pregunta es de Diego que dice hasta donde hasta donde sé un booleano ocupa un byte entero no un bit por lo que usar un arreglo de booleanos ocuparía 8 veces más de lo que realmente necesitas claro si si el el booleano ocupa ocupa un byte yo de eso la verdad no lo recuerdo muy bien si pero supongo que si porque lo mínimo que todo ocupa es un byte ya sea char booleano etc entonces si yo guardara si si yo guardara lo mismo que dijimos antes si yo tuviera un 1 escrito como string y lo guardara eso no va a pesar un byte no va a pesar un bit va a pesar un byte que va a pesar 8 veces más de lo que en realidad es y por eso es que les mostré en el este objeto byte array que lo convierte efectivamente un string en una representación binaria en pero para efectos de la del proyecto ya con que envíen el texto ya con que envíen este este string yo ya lo considero suficiente en sentido como de la implementación o sea que programen el el diccionario que construyan la codificación que vean el que usen el diccionario inverso para volver a convertir a lo que era eso yo ya lo considero suficiente por supuesto ahí ustedes tienen que notar que cuando midan el peso de esta cosa tendrían que hacerlo como más bien teórico como contar la cantidad de unos y cero y ese básicamente es el peso el peso en bits porque si guardan esto en disco para medir su peso el y esto es un string entonces va a pesar más de lo que en realidad debería pesar tal como dice Diego eso no sé si hay alguna otra pregunta yo por supuesto ese martes voy a estar atento al slack cualquier consulta o duda que puedan tener voy a cerrar en